Me encantaría tener una muy bonita oportunidad nuevamente en la Liga. Voy a esperar. Después del día de hoy creo que pasarán algunas cosas. Y quiero estar totalmente preparado para que el día de mañana tenga la posibilidad de ser un candidato para dirigir la selección mayor. Muy bien, David. Pues él quiere o aparentemente busca tener una oportunidad con la selección mayor o un reto más atractivo. Yo te pregunto, ¿el bronce olímpico vale tanto como para darle la oportunidad de vida, la oportunidad de subida a Jimmy Lozano en la selección mayor? Mira, yo creo que a mi punto de vista él no está listo para dirigir a la selección mayor. Pero me parece que la federación comete un error. Ya tienes a Jaime Lozano, es un buen entrenador, lo ha demostrado. Bueno, déjalo ahí. Mándalo, págale un viaje a Europa para que esté cerca de los entrenamientos de los grandes equipos europeos. Dale contactos para que pueda hacerlo. Y cuando llegue el día de la eliminatoria, el 2 de septiembre, ponlo en la banca con el Tata Martino para que aprenda. Y así vas preparando a futuro un relevo hasta natural, Pablo. Tu entrenador de selección olímpica se convierte en entrenador de selección mayor. Hoy no está listo Lozano, pero sí está listo para que la federación le dé, le otorgue o lo encamine para que algún día tome esa posición. Me gusta, a ver, me gusta este tema de la continuidad. El punto es que yo no sé si el Tata Martino y el mismo Lozano estén de acuerdo en que venga la continuidad al trabajo del Tata Martino. No, no lo sé. Es tan celoso el fútbol mexicano, específicamente el fútbol mexicano y probablemente otros, que no sé si se permita, no sé si ellos mismos se permitan hacer eso. Bueno, pero no le vas a preguntar, es tu empleado, el Tata Martino lo vas a explicar. Oye, Tata, yo creo que Gerardo Martino lo entiende. Hace poco, acuérdate que dirigieron juntos un partido, por temas comerciales, dirigieron juntos un partido antes de la Copa Oro, ¿eh? Sí, pero por temas comerciales. Ya hablando, ahora, sabiendo también el Tata Martino que va a tener ahí a quien le pueda quitar ese puesto, va a tener ahí, yo no creo que lo permita, David. Yo creo que Lozano es un gran entrenador. A mí me gustó mucho la selección que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos porque le di algo que difícilmente se lo ves a las selecciones mexicanas en varios niveles, ¿eh? Sobre todo en la mayor. Y mira que estaban jugando al mismo tiempo en distintas competencias, sin importar el nivel de las competencias, pero lo que le di a la selección olímpica fue personalidad, trabajo, preparación, estudio. Pocas veces se ve eso en una selección nacional mexicana, pocas veces se ve eso en seleccionadores nacionales. A mí me encantaría, Lozano, que siguiera con esa continuidad del técnico nacional de divisiones inferiores o que apostara por ir a dirigir un club en la primera división. Ahí sí, y después entonces tomar el camino de la selección nacional. Sí, yo la verdad que algo me dice, no es ninguna fuente, es hasta un tema de intuición periodística, si quieren llamarle de alguna manera, pero algo me dice que Jaime Lozano está tocado por un club importante del fútbol mexicano y le dijeron, hey, quieto, estate tranquilo, que pronto te podemos llamar para el club. Me parece que eso leo a través de su declaración, ¿no? A través de lo que él dice, Pablo, que en las próximas horas van a ocurrir cosas importantes. Bueno, ah, caray, el tema que sigue, bueno, quedó como anillo al dedo. A ver, Jimmy Lozano, Diego Alonso o Víctor Manuel Bucetich, ¿cuál es el mejor técnico para Chivas? Mira, a mí me, una de las cosas que no me gusta del fútbol mexicano, que son muchas, ¿verdad? Es este constante carrusel de directores técnicos, ¿no? El constante carrusel. Y no hay duda que Víctor Manuel Bucetich ha sido un gran técnico, no hay duda. Ha logrado levantar equipos que estaban en el sótano, los ha convertido en contendientes y los ha hecho campeones. Pero no salimos del mismo carrusel y del mismo círculo de técnicos. Diego Alonso podría tener otra oportunidad, lo hizo bien en Pachuca, lo intentó con rayados, algunos títulos de CONCACAF y nada más, ¿verdad? Pero si hablamos de alguien que hizo bien las cosas, que le cambió y le puso personalidad a una selección y que ahora podría tener un reto más importante dirigir en la primera división, a mí me encantaría Jimmy Lozano. Y me encantaría con un equipo que tiene presión como es Chivas, que semana a semana está obligado a ganar, obligado a tener triunfos, obligado a cada campaña a dar buenos resultados. Y son los retos que debe enfrentar un técnico mexicano, no caer en este mismo círculo de técnicos donde ya sabemos, David, hasta los discursos, ya los conocemos. Sí, mira, yo creo que el Guadalajara está dirigido por un gran entrenador, Víctor Bucetich, pero también hay entrenadores que no terminan, no adaptándose, a lo mejor el club, a lo mejor las condiciones de trabajo, los jugadores no terminan adaptándose a la personalidad de cierto o X entrenador. Y quizá eso esté pasando con Víctor Bucetich. La realidad es que sigue sufriendo para encontrar un nivel con este equipo de las Chivas. Y queda la idea de que Jaime Lozano hizo funcionar a tope por lo menos a dos jugadores del Guadalajara, como son Alexis Vega y Uriel Antuna. No es lo mismo dirigir una selección mexicana que dirigir a las Chivas. Yo creo que es más complejo dirigir al Guadalajara. Tienes menos universo de jugadores, tienes menos opciones, tienes más presión, tienes una presión todas las semanas, la selección mexicana, pues ¿cuál es su presión? La CONCACAF, ganar la CONCACAF. Exactamente. Esa es realmente su presión. La de Chivas es otra presión, así que tampoco creo que haya la varita mágica. Que no debería de ser presión, sinceramente no debería de ser presión la CONCACAF. Pero bueno, pongámosle ahí presión para que no se nos agüiten, como lo decía desde hace un momento. Ahora, de acuerdo, Chivas tiene más complejidad, porque quizá también el nivel de la primera división le exige más, no tiene de dónde echar mano como los jugadores. Pero también quizá el ver a un Jimmy Lozano más joven, un técnico de otra generación, de una generación nueva, si lo queremos llamar de esta forma, quizá le pueda venir bien a un grupo donde en su mayoría necesita echar mano de jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!